o visitar nuestra página web herenciaparatodos.com leer nuestra publicación Herencia para Todos Prensa que está en todas las salas de espera del país Estamos conversando hoy el tema de la influencia hippie en el mundo gerencial y una de las cosas interesantes que mencionábamos era como ha influido en el tema de satisfacción al cliente y en la creación de las marcas personales o marcas que la gente ama Lobs, Lobs Marks y es algo muy significativo porque ha permitido una cultura vamos a llamar un soft power que ha penetrado diversas generaciones Hay un caso también muy interesante que es el del señor Richard Branson Pero antes vamos a hacer un pase a TNO Traffics con el señor Henry Méndez Buenas tardes colegas, buenas tardes amigos conductores que en esta tarde de jueves circulan por calles y autistas en la Gran Tráfrica comenzamos con los paramos del este viene esta hora a los del este desde la ciudad hacia el 100 pies con los pies de los problemas hacia el centro y hacia el este